Música Nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón Levantar la copa, esa es nuestra ilusión No nos importa el rival, sabemos siempre ganar Con bombo y bandera, con alma y con pulmón Con la camiseta pegada al corazón Ese es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale campeones, dale campeones Con bombo y bandera, con alma y con pulmón Con la camiseta pegada al corazón Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, somos uno de más Dale, 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 nadie nos puede parar Dale, 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 somos uno de más Dale campeones, dale campeones Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, dale, nadie nos puede parar Luz Azul, la máquina Azul Luz Azul, la máquina Azul ¡Eeho! 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 ¡Azul! 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 ¡Azul!